Este viaje fue patrocinado por Chihuahua Mágico. Ven conmigo a una aventura más. Hoy nos dirigimos a Huachochí, que es una población del estado de Chihuahua que se ubica en la Sierra Madre Occidental. Saluda a todos, bienvenidos al vlog. Iniciamos en Madegorrera. En Huachochí ya estamos, ya acabamos de llegar. En Huachochí ya son las 10 de la mañana. Y vamos a comprar algo de cenar. Pero como ya no hay tostadoras, un secreto mío para hacer un sándwiches tostados es, compra papel aluminio, los envuelves en aluminio. Pues ahí el sándwich y está tu tostadora. Ahora sí, una vez que ya hemos comprado todo, nos dirigimos a Cocoyome. En estos momentos, amigos, ya no teníamos señal en nuestros celulares. Así que era la oportunidad adecuada para conectarse con la naturaleza, disfrutar el paisaje y vivir un fin de semana espectacular. Bueno, amigos, ya llegamos a Cocoyome y está súper bonito. Todavía nos falta bajar un poco. Como podrán ver, estamos en la sierra, no hay señal, no tengo datos, no tengo nada, no puedo comunicarme con nadie. Así que creo que la única manera de comunicarme sería a través de los astros. No se crean, ¿no? Vean, observen el paisaje. Está súper bonito. Va a salir para YouTube, no me importa. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Bueno, aquí el clima, amigos, no hace nada de frío. O sea, me ven aquí toda llena, empalmada, pero no hace nada de frío realmente. Siento que estoy un poco... No me pinté la boca, lo siento. Y estamos esperando que vengan por nosotros para bajar un poco más. Ok, amigos, ya bajamos. Realmente el clima aquí es muy cálido. No está haciendo nada de frío. O sea, yo me estoy muriendo de calor. Nos comenta el señor, el dueño de aquí, que en la noche se viene el fresquecito de la sierra, el frito. Pero que no hace mucho, mucho frío. Como yo pensaba, ya me ven toda brigada. No, no hace tanto frío. Es la primera vez que vengo aquí y sin duda, pues, me estoy divirtiendo. Me la estoy pasando muy suave. Sola, por primera vez. Miren, solo quiero que vean esto. O sea, es impresionante. Y si lo ven con los ojos que yo tengo, con mi opía. No se crean, no. O sea, aquí en este momento se ve maravilloso. Se ve muy bonito. Vamos a ver un poquito de lo que hay aquí. Ah, por cierto, estas trocas, estas camionetas nos trajeron. Miren, ahí vienen los demás. Nos bajan porque, pues, no pueden bajar aquí otros carros. Y, pues, son los dueños de aquí, de este lugar. Amigos, les voy a ser sincera. Estoy muriéndome de calor. Yo no aguanto. Yo quiero que me den la cabaña. Porque tengo mucho calor. Mucho, mucho, mucho. Pero, pues, aquí estamos caminando en la sierra. Ven Agustín. Porque, hashtag, nos gusta la naturaleza. Vean el camino. Acá. Ay, pero si bien me está haciendo un calorón. Vean. Pero, nos vemos fanzys. Los techos estaban hechos de tierra. Pues, miren, aquí lo pueden ver. Ahí está el boiler solar. Pero, pues, tiene tierra. Quiero que observen cómo está la cabaña. Bienvenidos al restaurante y a la cocina. La verdad es que la comida de aquí está deliciosa. Vean estas tortillas. Súper caseras, súper ricas. Y frícoles. Miren. Quesitos. ¿Qué es lo sabemos que van a... Déjenle yo les digo. Yo les digo. Un mesic. ¿Qué es lo que está haciendo? Estamos rico, ¿eh? Frijoles con maíz y quesito. Nos encontramos en Cocoyome. Cocoyome, Huachochi, Chihuahua, México. En Cocoyome, en el restaurante, ofrecemos una bebida que es como un despertador del gusto, un potenciador del sabor. Llamado arí. Con el arí, que es este producto natural, producimos nosotros el aguachile. El aguachile. Esta es la receta original del aguachile, que contiene solamente agua y chile, ¿no? Y otros ingredientes de aquí de la región. Pero el principal es el arí, que es huevecillo de hormiga. El huevecillo de hormiga es producido por una hormiga pequeña, como de un centímetro de largo, que vive en un arbolito aquí en la parte baja de la sierra, en la parte tropical. Entonces, lo que hace esa hormiga, le raspa la corteza al arbolito y este suelta una resina. Y esa resina, la hormiga la procesa en su organismo y produce una cera. Esa cera, la hormiga la pega de nuevo en el arbolito y dentro de esto va depositando sus huevecillos. Huevecillos que son como de un medio milímetro de diámetro, que están dentro de estos grumos, que son de un color rojo intenso. Al molerse en el metate, que esta es la licuadora que tenemos aquí, al molerse en el metate, se revientan y ese color rojo intenso, al agregarsele agua, queda ya de este color. Se le pone agua, chile piquín, limón, ajo, orégano, sal de mar y agua es todo lo que se llama aguachile. Entonces, en pocas palabras, pues esto es huevecillo de hormiga, ¿no? El ingrediente principal. O dicho de una manera más elegante, esto es el caviar de la sierra. El caviar de la sierra. Muy bien. Oye, a ver, a probarlo. Es probadita, muchachos. Probadita y... Y lo pasamos. Sí, probadita y bocado, ¿no? Probadita y bocado. Hasta con pura, hasta con pura tortilla. Lo leo. No, parece de chile piquín. Pero verá, pruébalos. Ay, está bien delicioso. Pues está bien. ¿Pasa los sabores de la comida? Sí, lo está como que picante, pero como que así va. Ah, vale. Como cuando le eches a la madre, yo no me lo tengo. ¿No me lo he? Sí, sí. Ah, el caldito. Conoce el día, ¿no? Sí. Para no le he hecho un caldito. Para no le he hecho un caldito. Para no le he hecho un caldito. Y acaban de echar un caldito. No, o sea, es que como el caldito, es como ese picante, pero... Ah, pues es como de chile piquín. No, no. Hola amigos, pues ya es más tarde y vamos a empezar con las fotos, porque si no lo saben, estoy aquí porque me van a tomar fotos para la agencia. Y aquí está, el mejor fotógrafo de Chihuahua. Saludos. Saludos, diles cuáles son tus redes sociales, las voy a poner aquí abajo. Búsqueme en todos lados como yo soy alíos, así me van a encontrar a mí, a todos lados, yo soy alíos, así, en todos lados. ¿Está al revés, es bueno o así es? ¿Está bien? Sí. ¿Qué me he quitado? Y pues, ¿qué les puedo decir de este lugar? Está increíble, la comida está deliciosa. Ay, me cansé de respirar, no puedo respirar. Estaba deliciosa la comida y... No, no, en serio, otra cosa. Y vamos a tomar fotos a ver qué tal. Acompáñanos. Natalia dice que es la cámara, no el fotógrafo. Está bien equivocada, plebes. Yo hasta con un celular puedo hacer muy buenas fotos. Se cancelan las fotos. Bye. Ok, ya llevamos 50 mil millones de fotos. No se crean. ¿Saben qué acaba de decir? Que él solo toma pocas fotos. Porque la calidad de su trabajo y la confianza que tiene en su trabajo. Oh, Dios mío, la cascada. Vamos, come on. Vamos todos a... ¿A dónde vamos? Tomar fotos. Vamos todos a la obra en una sola maniobra. ¿Qué más sigue la canción? ¿A dónde vamos? A la cascada. No, no, no. No, claro que no. Ok, amigos, miren, bajamos a la cascada y se ve súper cool. Escuchen el sonido de la naturaleza. Escúchenlo. Me alinean los chakras de este sonido. Y aparte de alinear, me conecto con la naturaleza. Siento que somos uno solo mismo. Bueno, amigos, me siento en crepúsculo. Estoy buscando a mi edad, Colin. Si Edward está por aquí viéndome, por favor, suscríbete a mi canal y comenta. Ay, no más. Vean qué hermoso. Este es el lugar ideal si te quieres desconectar de la tecnología, respirar aire fresco y alejarte del estrés. Es que el sol le queda increíble. Estoy grabando y se ve increíble. ¿Vos tenés un poco más? Me subes el autoestima, ¿ok? ¿Se te decide? Sí. Solo quiero que vean este atardecer tan maravilloso que se está contemplando. ¿Quieres saludar para YouTube? Hola. Aquí estamos haciendo una carnita asada con sándwiches. Una carnita asada. Hola, chicos. Estamos aquí en Kokoyome. Estamos intentando montar el fuego. No nos accedemos, pero nos vamos. A pronto, nos vamos. Amigos, para los que no saben, Kokoyome está en Estados Unidos. A ver, ¿cómo prender una fogata en la madrugada? Para los amigos que no saben, este es el lado A, este es el lado B de la tortilla. El lado A es el que se sopla. Oye, yo estoy ahumado. La tortilla sabe lo que hace. Con la risa. La toma, no sabe para dónde. Ayúdale a quien le está matando. Ay, lo siento, me estoy riendo. Me estoy gargando. Ay, Dios. Salió peor. Creo que ya, ya esto ya valió, eh. No, no me da la luz. Espérame, es que estoy grabando para YouTube. Y no puedo creer que todavía falta un montón para que sea la hora de dormir. Ya me quiero dormir. Cosa que nunca pasa. Yo creo que mi insomnio se resolvería. Si vivía en la sierra totalmente cuando vivía en la sierra. Bueno, en madera. Denise no me dejará mentir. A las seis de esta hora ya estamos acostados diciendo vamos a vernos. Pero bueno, mañana nos vemos en el segundo día de esta gran aventura. Bye. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Miren qué hermosa vista. Y bueno, amigos, después de ayer haber cantado tanto, me estoy alistando para seguir con las fotos. Entonces me falta arreglarme, maquillarme. Vean esta cara de desvelarme. Esta vida. Bueno, pues, entonces, pues, vamos a ver cómo va este segundo día aquí. Pasamos la tarde en Wachowski y después ya nos vamos a Chihuahua otra vez. Entonces, pues, vamos a ver qué rollo. Amigos, básicamente aquí mi micrófono murió. Así que les voy a decir qué estaba haciendo. Me estaba arreglando. Les estoy enseñando mi outfit del día de hoy. Unas fotitos más que nos tomamos. Unas capturitas ahí de una abejita muy linda. Y también les estaba diciendo que, pues, ya nos íbamos a la cabecera. Y que ahí vamos a pasar la tarde. Y que, uh, vamos a seguir disfrutando. Bueno, amigos, me acabo de dar cuenta que el micrófono no lo está agarrando el celular. Pero, pues, básicamente he estado todo el día tomando fotos. Ahorita estamos aquí en Wachowski. Ya estamos en el lago. No sé si esto... Aquí está, ¿verdad? Muy bonito, así es. Y bueno, amigos, así terminó este gran viaje de fin de semana. Espero que les haya gustado el video. Sobre todo que se suscriban al canal y que sigan en sus redes sociales a Chihuahua Mágico. Nos vemos en un próximo video. Los amo. Bye.